¿Qué son las legumbres? Con gente que realmente quiere su trabajo, que quiere lo que hace, que tiene muchos años remando en este tema, con más o con menos éxito, depende de la época, pero la verdad es que yo he sido director de la Junta Provincial del Poroto en los años 80, que es algo que recuerdo con mucho orgullo. Y he vivido esas épocas muy de cerca, con todos los productores de Rosario de la Frontera, Metán, Tucumán, así que conozco de la tarea, sigo siendo productor, ya no de legumbres, pero sigo siendo productor, en aquella época lo era. De manera que aprecio muchísimo la presencia de los cultivos de poroto, de arveja, de garbanzo en la zona y me parece fundamental todas las medidas que desde el Estado se puedan tomar para apoyar esta actividad. Pero además, digamos, no solo se van a tener que hacer cargo, un pueblo que se siente orgulloso de lo que produce, le puede transmitir a los hijos y a los chicos ese orgullo y eso es lo que finalmente hace que todas las zonas productoras sean zonas vivas, donde la gente quiere quedarse, quiere vivir, quiere producir y que de alguna manera valga la pena hacerlo. Gracias. Gracias.